Y llegó lo nuevo, nuevo Los dos legendarios de Oaxaca Los saludos va Allá en Tamazunapa, Mijes Rancho Maguey Cerro de Guadalupe Duraznal Las Peñas Para la familia Martínez Y esta es tu fiesta alegre Y también el saludo va Para todos de Tierra Blanca Lita Vista San José con quiche Tierra Caliente Escucha que sabor Música Epa! Uy, 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 uy Báilale y gozala Saludamos a todos tanqueros Y en México Y en México y Estados Unidos Los dos legendarios de Oaxaca Música 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 Gracias por ver el video.